Creo que no es el momento y que no es una buena idea. Sí creo que es necesario hacer una reflexión sobre la situación de las cuentas públicas. Llevamos, en ese sentido me parece loable que el Gobierno la haga, llevamos cuatro años de crecimiento económico en el entorno del 3%. Son, por tanto, cuatro años de bonanza económica desde el punto de vista de crecimiento. Sin embargo, por la herencia que tenemos de la crisis, nuestro déficit público todavía está, según las últimas estimaciones, por debajo, pero cerca del 3%. Tenemos que hacer un esfuerzo para reducir ese déficit público. Creo que es una prioridad de todos. Aquello del déficit público a veces suena como un número, pero reducir el déficit público es la mejor receta para mantener el estado del bienestar. Porque este déficit público se ha agrandado, porque ha venido una crisis muy fuerte, y el estado ha sido capaz de paliar, de alguna manera, los efectos de la crisis, a través de los sistemas de protección social de los que tan orgullosos nos debemos sentir todos. Es importante, porque desgraciadamente, espero que sea tarde y dentro de mucho, pero volverá otra crisis. Esperemos que no sea tan dura como la que hemos sufrido, pero no lo sabemos. Es importante que las cuentas públicas estén en orden para poder, de nuevo, hacer ese mismo esfuerzo de apoyo a la sociedad cuando haya una crisis. Es algo absolutamente prioritario. Y hay que aprovechar la buena parte del ciclo para reducir ese déficit. Por tanto, yo creo que desde el punto de vista de hacer una reflexión en cómo reducimos ese déficit, cómo podemos, cuanto antes, estabilizar las cuentas públicas, creo que es muy necesario. Otra cosa distinta es que no veo que necesariamente ese esfuerzo tenga que estar particularmente dirigido a la banca.